Ahora, ubicados en el Paseo de las Artes, en el predio anexo a la Casa de la Cultura. Aquí, ya como vieron, se han instalado murales, esculturas, varias las esculturas de José Bolvini, cuya familia nos cedió, nos donó, mediante un documento específico de donación. Y ahora estamos adecuando, podemos decir, los murales en las paredes aledañas, limítrofes, podemos decir. Y acá el equipo de los profesores César Rodríguez y Silvina Sima, con sus alumnos, están trabajando en una etapa que se inicia acá en el Paseo de las Artes, pero que queremos también transmitirla al exterior. Es decir, todo esto va a culminar en la Semana del Patrimonio, en la primera semana de octubre. Estamos pintando acá, después vamos a pintar en la calle, y es tratar de darle alegría al entorno que tiene la Casa de la Cultura. Así que los dejo con los profesores porque les van a explicar un poco lo que significa este mural, un mural, historias de color y que realmente son significativas para lo que representa el Paseo de las Artes aquí en la Casa de la Cultura. Profesores. Bueno, buenos días. Como pueden ver, el mural que tenemos acá, que estamos realizando con los niños de los talleres, como pueden ver, tienen íconos de nuestro departamento. Ahí tienen el Cerro Batoví, tienen el puente de Valle Edén, más allá tenemos el tanque de San Gregorio, allí abajo los círculos son las pisadas de los dinosaurios en Cuchilla Lombú, y más allá es el arco, los arcos son los puentes que llevan a la laguna. Y después quisimos representar el río Tacuarembó. Ah, perdón, perdón. Quisimos representar... Mirando la cámara, por allá. Quisimos representar eso azul que ven ahí, es el río Tacuarembó, con sus playas. Ah, le buscamos formas geométricas para después, en la continuación del color que va a salir para afuera de la Casa de la Cultura, va a ser solo color, entonces buscamos formas geométricas para que pudiera combinar con el entorno que va a ser solo color en toda la cuadra. Ah, la... perdón. Hace dos meses, dos meses y medio más o menos, que estamos pintando con los alumnos de los talleres, más o menos dos horas, tres horas por día, venimos acá cuando el tiempo nos permite y realizamos la pintura. Silvina, la profesora también por aquí. Bueno, contarles también que nuestro proyecto de Paseo de las Artes es un proyecto muy ambicioso, ¿verdad? Entonces, invita... hacemos... ¿Vas acá? Perdón. Y un poco más adelante. Más adelante, bien. Que nuestro proyecto, entonces, es un proyecto muy ambicioso, el cual va a llevar horas de trabajo, hay muros para pintar y no pueden quedar muros sin color. Así que extendemos la invitación a colectividades, grupos, instituciones que quieran unirse a pintar, que se comuniquen con Casa de la Cultura, con alguno de nosotros, para coordinar y comenzar a darle color a todo lo que es esto. También, en paralelo, nosotros realizamos el proyecto, nuestro muro, nuestras historias, que es con escuelas locales de la ciudad. Estamos en Barrio Viñol y en Barrio López, Plaza de la Cruz y Barrio Centenario. Es un... extendemos un poco de lo que hacemos en Casa de la Cultura hacia las escuelas, que es un poco del arte, y culmina con un mural en cada escuela. Esto es paralelo a lo que estamos haciendo en el Paseo de las Artes. Así que bueno, queda la invitación hecha. Comenzamos con nuestro muro que es historias a color y bueno, vamos a seguir ahora, como dijo mi compañero, hacia afuera. Nos quedan muros adentro y toda institución, colectividad que se quiera sumar, está invitada.